Los pies y las imágenes continúan Los son de 100,000 días ¡Fue! ¡Y Oscar! Los días y noches contigo Quiero cantarte sin contar el tiempo Quiero acostarme en tu pecho y escuchar tus latidos Quiero sentirte y dibujarte por los recuerdos Quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero ver tu cara cuando te enoja Quiero que sepas que estás en las malas Contigo siempre yo quiero estar Quiero venir a reír Quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir ¡Ay, usted! ¡Va mi hermano! Todo mi compadre La voz es un paso joven Que esta noche ¡Me saludamos! Quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero ver tu cara cuando te enojas Quiero que seas que estás en las malas Contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír y quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír y quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír y quiero verte llorar Quiero verte llorar El prometido Cuando has querido, yo te supe dar